¿Qué onda, gente? Bienvenidos al stream de hoy. Bueno, stream no, ya la cagué. Se recorta, se recorta. Aquí, producción, mete su manita. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Setokai Podcast, sus otakus favoritos de Twitch y de Spotify también. Instagram, todo lo que tú quieras. Pues aquí estamos mi amigo Zeros y su presentador Celket. Y pues estamos aquí de nuevo este miércoles 30 de diciembre para pasar una buena tarde hablando de nuestro tema de hoy que es The BillBand Crybaby. ¿Quieres decir unas palabras para la gente bella? La neta, vengo sad. Vengo sad de haber... Ayer terminé como a las 3 de la mañana de ver The BillBand Crybaby. Y me puse bien sad. Me encanta, me encanta The BillBand Crybaby, pero la neta que me puse sad. Y bueno, no es para hacer spoiler, pero primero vamos a decir algo sin spoiler y después ya vamos a llegar con el tema chido. Pero quienes no lo hayan visto, vayan a verlo. Les aconsejo que en ese momento paren el podcast y vayan a ver The BillBand Crybaby en Netflix. O si no, en cualquiera de sus páginas de preferencia. Ojo, yo no dije nada. Pero sí, este es un buenísimo anime. En el 2018 que salió fue un anime, el mejor anime de su año, considero yo. Yo no recuerdo qué otros animes hayan salido en el 2018, pero sí lo consideraría de los mejores, sin duda alguna. Para que sí lo den a ver, primero ahorita hablaremos de las noticias de la semana como siempre. Y hablaremos un poco de The BillBand. Primero sin spoilers para todos ustedes que no han visto todavía este bello anime. Y ya después ahora sí hablaremos con todos los usuarios del mundo. ¡A huevo! Pues bueno, la última vez empezaste tú con las noticias, entonces esta vez empiezo yo. El tren infinito, o Mugen Train, se convierte en la película más tequilera de Japón. El viaje de Chihiro superó a el viaje de Chihiro. La verdad es que esto de que supera el viaje de Chihiro, yo estoy como que negado. Porque el viaje de Chihiro tiene un lugar especial en mi corazón. Pero bueno, si los números los superó, pues X. Como la película más tequilera de anime en toda la historia de Japón, la película ya suma más de 32 mil millones de yenes, que son como 314 millones de dólares. Alrededor de 24 millones de boletos, en comparación con los 31,6 millones de boletos de el viaje de Chihiro. No, de yenes. ¿De yenes? Sí, o sea, 30 mil yenes cuando estuvo en su tiempo. Y por poquito, de hecho, acaba de tener los 32 mil millones nuestro bello Kimetsu. Ah, pensé que ya el segundo eran los boletos. Ah, no, pues sí se pasó de lanza. Pero... No he visto Mugen Train, pero pues no sé. Me agrada que estén cambiando los tiempos en el anime. Y ya sea bien aceptado, porque antes me hacían bullying. De hecho, el viaje de Chihiro tenía mucho tiempo, según yo, como primer lugar de... De más, de película más, de anime más taquillera de Japón, según yo. Pues ese que salió, en el 2001. Sí. O sea, ya tuvo un gran... En nueve años. Un gran y merecido lugar como primer puesto. Pero sí, ni yo tampoco he visto todavía Mugen Train, pero estoy esperando a que llegue al cine, o que mínimo en una plataforma llegue bien. Porque pues, sí he visto muchos en Facebook y en otras partes de que ya estaba para verlo, pero pues está con calidad. Y yo quiero mi experiencia total. Bueno. Y, pues bueno, el anime original de Chikisakura se estrenará en la segunda mitad de 2021. Previamente se había asegurado que se estrenará a inicios de 2021. Lo que significará que hubo un cambio en la producción que no fue justificado. La serie contará con dos episodios, con una duración de 30 minutos aproximadamente. Y, pues, posee una adaptación en el manga desde el pasado 25 de diciembre. Fíjate que esta serie es una... Bueno, como dice ahí en el título de la noticia, es una serie original. Y me puse a ver el tráiler y la sinopsis. Y no es por demeritarla ni nada al grupo de animadores. O al grupo de guionistas más que nada. Pero es otra serie de demonios contra humanos y peleas. Y demonios feos con CGI. Me siento mal por criticarlos, pero... Pues, ¿qué te digo? Si me voy... Si quiero ver una serie de demonios contra humanos que pelean cuerpo a cuerpo, pues me voy a ver quién me ha hecho. No, ya iba. De hecho, sí, también, pues, tiene muchos ahorita. Por ejemplo, también tenemos a nuestro Jiu-Jitsu, que hablamos de San Pa, sabe de él. Ah, sí. ¿No es demonios? A nuestro podcast, vayan a verlo y a escucharles más tiempo. Pero sí, hay varios ánimos ahorita de... Sí, con esa temática de demonios. Demonios contra humanos y los demonios se poseen humanos. De hecho, esa noticia queda ni llega al dedo con el tema del día de hoy, que es Devilman Cry Baby. Que va más o menos por ahí. También. También. Pero bueno, si te gusta la serie de demonios contra humanos. Y por cierto, el CGI de los personajes está bonito. Es un buen CGI. El de los monstruos sí está feo. No sé por qué. Pero bueno, a mí al menos el CGI de Shiki Sakura no me gustó. En los monstruos, repito. Pero se va a estrenar a partir de la segunda mitad del 2021. Y bueno, dos episodios normales. Ah, mira. A ver, la siguiente noticia es lo que tú decías sobre Platinum End. Que es la serie creada por el... El... Aunque no he leído el manga. Este manga, y hablando de él, va a llegar a su fin en enero. Se publicó por primera vez en la revista JobSQ en noviembre del 2015. Y alcanzará un total de 14 volúmenes. Siendo este último estrenado el 14 de febrero. 4 de febrero. 4 de febrero. 4 de febrero, perdón. Y bueno, supongo que va a ser hora de cerrar el anime. A ver cómo nos va. Sí, de hecho pues acaba el manga y comienza el anime en octubre del siguiente año. ¿Va en enero? No recuerdo. Bueno, el próximo año hay anime de Platinum End y acaba Platinum End. Y si le gusta el anime, pues vaya a ver el manga. Consuma manga. Lea manga. Por favor, que de hecho lo tiene Panini vendiéndolos y si suelen comprar mangas de... Panini. De Panini. Patrocínanos. Porfa. Porfa. De hecho yo sí compro los de Platinum End por Panini. ¿En serio? Sí. Yo dejé de comprar manga hace rato porque... Porque está fuerte la crisis, pero... Pues tengo todos los de Tokyo Ghoul, los de Ghost in the Shell. Los de Evangelion. Y algunos más. Sí, yo también tengo ya bastantillos. Que de hecho no sé ni dónde poner ya tantos mangas. Yo también quiero conseguir otro... Otro librero. Para poner todas mis mangas ahí y en el otro, puras chucherías. Puras waifus. Puras waifus. No, fíjate que casi no soy de figuritas waifus. Pero... Pone esto que... No sé, mis libros o mis discos. Tengo unas tacitas de Adventure Time. Entonces ahí las quiero poner también. Muy bien. Sí. Bueno, tú vas a tener espacios con un nuevo escritório. Con un nuevo librero más bien. Sí. Las siguientes noticias de Vinland Saga. Quedará una noche especial muy pronto. En su cuenta oficial de Twitter. Para una adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Makoto Yukimura. Se reveló que en conmemoración a que ha pasado un año desde la emisión del último episodio. El próximo 30 de diciembre se revelará una noche especial para la franquicia. O sea, hoy. De hecho. Hoy ya debería de estar o estar pronto a... Al momento que vi la noticia. Vinland Saga. Al momento que vi la noticia. Me fui al Twitter oficial de Vinland Saga. Arroba. Ve. Y en bajo. Saga. Y en bajo. Anime. Para ver si ya estaba la noticia. Y no. Todavía no está. Pero en el transcurso del podcast. De la grabación de este podcast. Si está la noticia del anime. Se las traemos calientita. Qué padre, Camel. Como pan caliente. Como pan caliente. Pero hay unas cosas de ese tipo de noticias. Que nunca me ha gustado. Te doy la noticia. De que te daré una noticia. Que me hace una estupidez. Y me choca de que revelaré un anuncio importante. Todos esperamos siempre una segunda temporada. Un spin-off. Este. Un manga. Algo interesante. Y siempre terminan sacando una colaboración con una marca de comida. Solamente existe un póster. O. De que. Dos frames extra. Si compras el Blu-ray. Edición especial. Como que. Neta. O sea. Sí. Pero. Neta. Está bien. Ojalá sea algo. Una noticia que valga la pena. Pero. Qué buena onda que. Bueno. Qué rollo. Que ya pasó un año. De. Finland Saga. De hecho. Ya tiene su tiempecito. Al rato va a ser. Te daremos una noticia. De que. De que daremos una noticia. En el futuro. Ahí toca el podcast. Veo la noticia. De que. Anunciará. Algo importante. La próxima semana. Te cargas. Noticias de noticias. Bueno. Y ya. Otra noticia. Gente bonita. Que la voy a decir. Porque me gusta mucho. Este. Bello anime. Es que el estudio. Brides. Ya lanzó un nuevo trailer. Del anime. De Shaman King. Que esta vez. Adaptará por completo. El manga de. Hiroyuki Takei. Porque pues sabemos. Que el anime anterior. Viejito. Pues cambiaron un poquito. Un poquito. Mucho. El final. Se dieron sus. Se dieron sus. Pequeñas. Libertades creativas. Aquí yo tengo una pregunta. El antiguo final. Del anime. Este. Creo que es del 2003. 2005. Una cosa así. Fue pedido por el autor. O fue cosa del estudio. Creo que fue cosa de. No recuerdo bien. Por ahí se había leído. Pero creo que. Le han cambiado. Porque si estaba un poquillo. Más oscurito. El final del. Manga. Ya. Es que esta noticia. La relaciono con. Full Metal Alchemist. Y Full Metal Alchemist. Brotherhood. Que por ejemplo. En la primera. La del 2003. Si. La propia autora. De Full Metal. Pidió que tuviera. Un final diferente. Y tenemos. Esta energía. Con una puerta. Dos mundos. Y energía nazi. Que por cierto. Pues está interesante. La premisa. De donde proviene. La energía. De. Metal Alchemist. Y. Full Metal Alchemist. Brotherhood. Pues ya es totalmente. A pegado al manga. Manga. Si. Pues más o menos. Igual acá. Pero aquí. No estoy seguro. Si. Será hacia por decisión. Del estudio. O del motor. Que hayan cambiado. La serie. Del dos mil. Dos mil y algo. Dos mil y algo. Igual se aprecia. Este tipo de. De gesto. De animarlo. A pegado al manga. Si. Igual la de la serie anterior. No. No tiene nada de. Digo. No está mala. Y incluso está ahí. En Amazon Prime. Si la quieren. Checar. Gente. Yo la estaba reviendo. Hace unos. Unos meses. Amazon Prime. Para tus inanos. Por favor. También. Y. Pues el trailer. Que. Que lanzaron. Es básicamente. Una. Una parte de. Parte del. Primer capítulo. Del. De este nuevo anime. anime. Y. Pues. Es el fin. De nuestras bellas noticias. Entonces. No sé. Si quieres agregar. Algún. Mensaje bello. Para la gente. Para pasar. Con nuestra reseña. Sin spoilers. Primero. Bueno. Antes de pasar. Al reseña. Sin spoilers. En estas dos semanas. Donde el anime. No se está moviendo. Donde no se están estrenando nada. A usted. Nuestro querido pod. Que escucha. Póngase al día. Con los animes. Que tiene atrasados. O con la lista. Interminable. De animes. Por ver. Porque ya sabemos. Que no se va a poner al día. Cuando empiece. De nuevo. Las segundas temporadas. Entonces. Solo agregan. Más animes a la lista. Solo agregan. Más animes a la lista. Digo. No. Yo no soy monedita de oro. Yo también lo hago. Pero. Pues pónganse al día. Traten de hacerlo. Está chido. Porque dices. Dices. ¿Por qué no vi esto antes? Así es. Y pasa. Me pasó con. Promise Neverland. Y con varios más. Una joyita. Y con The Iron Man. Que ya está hace un poco. Digo. La anime. Esta anime. Que vamos a hablar ahora. Salió hace dos años. Pero ya hasta hace. Dos meses. Lo. Lo. Lo vi. Y pues. Pues vamos a comenzar. A hablar de nuestro. De nuestro. Bello Devilman. Bueno. Sin spoilers primero. Unos minutitos. Para que la gente. Sepa. En lo que se va a meter. Bueno. Una. Una. Una sinopsis rápida. De lo que es. Devilman Cry Baby. Seguimos la historia. De. El protagonista. Que se llama Akira. Y. Que vive. Junto con. Que vive. En la casa. De su amiga de la infancia. Llamada Mickey. Y. Bueno. Tiene un hermano. Los dos padres. El vato. Va a la escuela. Están en el club de atletismo. Eso. No es spoiler. Sale en el primer capítulo. En los primeros segundos. Entonces. No es. Nada de spoiler. El vato. Es un llorón. Por alguna razón. Tiene una especie de empatía. Muy fuerte con la gente. Tiene un corazón muy noble. Por así decirse. Entonces. El vato está llorando. Ve a alguien triste. Y el vato llora. Y. Pues. Siempre le dicen. De que. Pues. Es un llorón. Sin embargo. El vato. Es una buena persona. Es un poquito. Una persona. Sí. En el mundo real. Sería un poquito rara. Pero. Bueno. Eso es otro asunto. Para esto. Tiene un amigo de la infancia. Hablando. Aparte de Mickey. Que se llama. Río. Y este vato. Pues. Es una especie de. Genio. Magnate. Extraño. Y tienen que ir viendo. Porque. Entrando. O sea. A un mundo. Donde hay demonios. Estos demonios. Están tratando de salir. Y. Al último. Akira. Se te transforma. En un demonio. En una especie de. Un humano. Slash demonio. Al estilo. Un man. Un débil man. Él se siente. Que. Los débil man. Más. Explicaditos. Serían. Pues. Demonios. Pero que mantienen. Su conciencia humana. También. Todos los poderes. Todos los poderes de demonio. Y la forma de demonio. Y todo eso. Pero. También pueden. Seguir siendo. O sea. Mantenar su forma humana. Y. Su. Su mentecita humana. No se vuelven. Tan locos. Como. Los demonios. Ok. Pues. Pues si. Un dato interesante de la serie. Bueno. Antes de existir a devil man. Existen varias películas. Y algunas ovas un poquito más apegadas al manga. El manga. El manga del que se basa esta serie. Es hecho por. Gonagai. De la serie del mismo nombre. Y. Pues bueno. Anteriormente tuvo una serie televisiva. En los 70's. La cual. Es nada que ver con el manga. Es más que nada. Un superhéroe. Debil man. Que pelea contra demonios. Así más. De episodio. Y. Los personajes eran muy diferentes. El contexto. Y lo bueno. De hoy en día. Es que pudieron adaptar. Esta obra. Escrita en los. 60's. Al día de hoy. Con las redes sociales. Con. Cómo ha cambiado. La sociedad japonesa. Y. El mundo interconectado. Con el internet. Y es una cosa muy interesante. Algo que no sea spoiler. Aparte. Te vamos a decir. Algo que no sea spoiler. Pues no sé gente. Pues la verdad. Va a valer mucho la pena. Ver este. Este. Anime. Que produjo Netflix. Y. Y pues no sé. Realmente. Ah. La historia. Una hipnosis. Un poquito. Amplia. Algo. Algo sobre. Sobre. La animación. O cosas así. La animación. Parece un poco extraña. Este cierto punto. Los personajes se deforman. Así. Medio caricaturascos. Pero. No es como que esté mal animada. No se vayan a poner de que piquis. Y otro punto importante. La serie. No se queda corto. No se queda corto. En cuestión de mostrar cosas gráficas. Me refiero a. A. Senos. O sangre. Gore. Porque así es. Como es el manga. De. De. Ponagai. Lo que trata de decir. Es. Este. Toda esta visceralidad. Que el vato. Pone. Y que la serie. Al mismo tiempo. Representa. Es la obra original. Entonces. No es fanservice. Es simplemente. Un medio. Por el cual. Se da a entender. Todo este mensaje. Que vamos a hablar más al rato. Ya en la zona de spoilers. Y. Nada más porque. Hay una escena. De que. Pues. Insinúa sexo. O donde se muestran. Gente. Teniendo sexo. Por cierto. Nada explícito. No se muestran el pene. Ni la vagina. Por cierto. Creo que esto. Me lo van a banear. En YouTube. Pero chingues. No importa. O sea. No se muestran. En los apartados reproductores. De las personas. Y se muestran. Las chichis. Y ya. Lo único. Se muestran. Me gusta decir chichis. Suena raro. Pechos. Pechos. Las. Las tonas. Pero sí. Las habías un poco. Exquisito. En eso. Tanto en. Toda la sangre. Que tiene como. En desnudos. Y más. Pero así. No es nada muy. Pues muy loco. O sea. No es gente ahí. Que. No lo vean con los papás. No. No lo vean. Yo cometí el mal error. De verla en la sala de mi casa. Cometí el terrible error. De ver. El primer capítulo. De Devilman. En la sala de mi casa. Y pasó mi papá. Justamente. En la escena. Del sabat. Sí. Y no. No mames. No me la cabé. Con un sermón. Como de media hora. Tratando de explicar. Claro. Simplemente. Es una animación. Pero. Bueno. No vean esta serie. Cerca de sus familiares. Y más. Si son. Mayores. De que. De por ciento. Por arriba. Y tampoco. La verdad. Si son menores. De. 16 años. Sí. Tampoco. La verdad. Si son menores. De 16. Aunque muy probablemente. La vean. Nadie escucha. Exactamente. Las recomendaciones. De verdad. Pero. Pero. Sí. Es una buena serie. Y también. Que desarrolla. Bonitos personajes. Que es algo que andaba viendo. Que decían. Que al parecer. En las anteriores. No llegan a desarrollar. Tanto. A los personajes. Que tenían. Y acá. Se concentran un poquito más. En esto. Y pues. Sí. Todos los personajes. Tienen. Tienen lo suyo. Y te vas a. Te puedes encañar. Con varios de ellos. Y. Y. Pues creo que sería. Más o menos. Todo lo de. Lo querían saber. Sin. Sin spoilers. Para. Para ver esta serie. Vale mucho la pena. La animación es. Es una buena animación. Aunque sí. Tiene un estilo. Bastante simple. Y. De repente. Se iba a deformar un poquito. Pero. Pero. La animación es bastante. Bastante buena. Muy fluida. Y. Y. Pues no tienen. No tienen. No tienen los personajes. Sí. Y. Pues. Entonces. Que es que. Spoilers. Seguimos ahora. Seguimos ahora. Seguimos con nuestro. Ahora. Pasamos a la parte de. De spoilers. Gente. Si quieren. Si no han visto en la serie. Quieren. Adentrarse en el mundo de. De Billman. Pues. En ese momento. Póngale pausa. Póngale pausa. Y vean hasta el final. Cuando nos destruimos. Lo recomiendo que. O sea. Nosotros lo vimos de corrido. Porque ya lo habíamos visto. Una. O sea. Punto número uno. Y dos. Pues porque. No sé. Yo lo dejo todo hasta el final. Pero. Si tú lo vas a ver por primera vez. De Billman Cry Baby. Te recomiendo que lo veas un poquito pausado. De este tiempo. Sabes que. Ver capítulo uno. Medita que acabas de ver. Porque neta te vas a quedar. Con cara de what. Y a partir del capítulo cinco para arriba. Este. Medita el que es lo que viste. Porque. Hay muchas cosas pasando. En cuestión de historia. Si. También eso. Avanzó un poquillo rápido. La. La historia. Aparte de que son. Los capítulos. Son los capítulos nada más. Así que tienen el. Tiempo de ahí. Supongo que también por eso. Lo. Se siente un poquillo rápido todo. Si. Pero bueno. Ahora si. Vamos a entrar a la parte de spoilers. Empecemos por la historia principal. Eh. Y vamos a hablar de religión. Porque. Sobre demonios. Y obviamente. Sí. Vamos a ver ángeles. Entonces. Tenemos que. Lucifer. Ajá. Sí. Para eso. O sea. No esperaba para nada. Que hubiera ángeles. Digo. Son demonios. Pero no esperaba para nada. Que apareciera. Sí. Nuestro. Amigo. Lucy. Lucifer. Y también. Pues aparece Dios. Y otros ángeles. Hacen un pequeño cameo. Los ángeles. Dios ni siquiera se muestra. Pero sí se menciona. Así es. La serie comienza. Bueno. Cronológicamente. Existe Dios. En algún punto. En el espacio exterior. Que hace las estrellas. Y Lucifer. Es expulsado del paraíso. Y también. Navagando en el espacio. A lo que. Encuentra un mundo. Lleno de criaturas. Sin corazón. Criaturas. Que solamente viven. Para. Comer. Y matar. O sea. No quiero decir. Que son animales. Pero. Algo muy primitivo. Sí. Y Lucifer. Le gusta. Y ahí se queda. Entonces. Dios dice. No ni madre. Si los destroza. Acto siguiente. El mundo se reinicia. Y ahora sí. Comienza la historia. De Devilman Cry Baby. Comienza con nuestro. Con nuestro. Buena. Kirafurgo. Pues ya. Ya saben. De niño. Que te hace amigo. De Río. No sé. No recuerdo. ¿Tenés un orfanato? O qué era. ¿Dónde se conocieron? Se conocieron. Se conoce. Para esto. Vamos a. Antes de llegar. Al punto. En el que se conocen. Río. Nace. En. Algún. Punto. De la selva amazónica. En una tribu. De aborígenes. Y lo que es interesante. Es como. Nace un niño. Blanco albino. En una tribu. Americanas. Gente color cartón. Gente color mole. Gente color humildad. Gente color. Gente color cartón mojado. Y. No se enojen gente. Yo soy. Yo soy color. No se enojen. O sea. Yo también. Este. Vayan al. Vayan al Twitch de nosotros. Y vean que también tenemos color mole. Somos humildes. Somos humildes. Y. Y bueno. Nace esta persona. Lo ven como un dios. Porque obviamente. Es el. Es el cuerpo de una. De un humano. Con el espíritu. De un ángel. Y bueno. Por alguna razón. Swats. Supongo que de Estados Unidos. Llegan y los quieren matar. Una cosa así. Y el vato se escapa. Y termina en una isla. Donde ahora si conoce. A Akira Pudo. Yo creo que esa isla. No es Japón. Es un lugar cerca. Sí. Porque se supone que. Los papás de Akira. Viajaban mucho. Y por eso también. Lo dejan. Con la familia de Mickey. Así que. Supongo que era algún. Como orfanato. En alguna isla. Por ahí. En donde. Se encuentran. Y pues ahí. En esa islita. En ese. Orfanato. Lugar. No sé. Guardaría. No sé. Realmente no. No recuerdo ahorita. Ya en lo que era. Pues se conocen a Akira. Y. Y río. Pues Akira. Como vamos viendo. Es un niño. Que. Es un niño muy noble. Muy noble. Tiene mucha empatía por los demás. Y. Llora bastante. Y río. Pues es alguien que no. Que no muestra. De hecho nada. Nada de. Empatía. Sentimientos. Es un psicópata. En toda la palabra. Pero poco a poco. Va empezando a aprender. Este. Cómo relacionarse. Entre. Que. Se va con Akira. Sí. Que se va con Akira. Y. Y. Que va creciendo. En algún punto. Un. Su demonio. Mano derecha. Creo que se llama. Bueno. Un demonio. Que tiene cara de corazón. Le dice. Ven. Vámonos. Yo te voy a cuidar. Y ahí se separan. Y bueno. Ahora sí empieza. Ahora sí. Ahora sí. Empieza la historia. Desde el punto de vista. De David McRae Baby. Me gusta desde el principio. Como en el capítulo 1. Te dicen. Cómo es. Mickey. Cómo. Cómo Miko. Tiene una rivalidad. Contra ella. El problema es que Mickey. Simplemente. Es ella. Entonces. Ahí ya está el problema. De que Miko. Ya no puede aspirar a más. Pero. Es que Miko. Quiere aspirar a ser Mickey. Y ahí es donde Miko falla. Y. Bueno. Tenemos a. Tenemos a Akira. Que se plantea. Como un bebito llorón. Tenemos a los raperos. Que los raperos son. Pues son gente. Que en realidad. Sí quieren vivir de su arte. Es el que sí hace arte. Sus raperos están con madre. Ahorita los vamos a poner. Al final del stream. De hecho. Parecen como personajes. Pues nada más. Que te los trapo. A veces. Pues son los típicos morros. Que van a. A estar solo ahí. Modestando algo. Y como avanzando la historia. Pues. Se van extrañando un poco más. Se los va estropando más. Se hacen hasta amigos de Mickey. Y pues. Les llegas hasta tomar un cariño. A algunos de ellos. Bien. Y. Más. Ah. La primera vez que vi esto. El de entrenador. Que siempre está en sigue de ruedas. Que saca una lengua. Como si fuera de. Como si fuera de. De rana. Y ya. Chinga. Qué pedo. No. Pues el vato. Debe tener algún poder. Pero resulta que el vato. También era un débil. Man. Y nos revela hasta el capítulo. Dices que el vato es un débil. Man. Obviamente. Desde el lado. Es bueno. No. 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 Este. El vato al principio. En el capítulo 1. Se queda así viendo. Siempre está en el panel. Donde está viendo hacia arriba. Con la cara de drogado. Y viendo una mariposa. Y en el primer capítulo. Hace este ataque. Para comerse la mariposa. Y ya se acabó. Pasan otras escenas. A lo largo de la serie. Y simplemente. El vato está viendo a la mariposa. Desde el capítulo 10. El vato. Se para de la serie de ruedas. Y se transforma en una bestia. De tres brazos. Dragón. Con cola. Y es como que. Hola. Verga. El vato siempre fue un débil. Man. Estaba ahí. Pero nosotros no sabíamos. Desde el principio. La serie te plasma. Todo lo que tú debes de saber. Nada más que de escondido. Sí. Ese detallito. No sé si me había pasado por alto. Pero pues. Sí está muy. Pues es una montaña. De emociones. Es un muy buen anime. Realmente. Que sí. Se recomendaría. Y sí. Pues es una montaña. De emociones. Donde. Desde el primer capítulo. Tiene un buen. Muy buen inicio. Bastante rápido. Donde pues. Akira es poseído por. Amon. Comienza a ser el. Este. Edilman. Es extraño. Y pues. De hecho. Incluso desde el capítulo 1. Vemos que Río. Sí está medio. Es. Loco. Al matar tanta gente. Para solo. Hacer que Amon. Poseyera. A Akira. Amon poseyera. Akira. Sí. Fíjate que. En el. La serie. No en la serie. Perdón. En la escena del sabat. Veo como. Pues el vato. Akira llega. Es un. Prácticamente es un niño. En una discoteca. Y ve a la. A la mona. Hay una mona chichona. Bueno. Una mona. Bustona. Que le. Que le ofrece droga. Una cosa así. Sí. Y esta es la primera mona. Que se transforma. En un demonio. Cuando Akira empieza. Perdón. Cuando Río. Empieza a matar gente. Y. ¿Cómo se llama? Y alguien golpea. A Akira. Enfrente de. La chica. Y ella se empieza a reír. Exactamente. No sé por qué se ríe. Si se ríe por nerviosismo. O en realidad. Disfruta la violencia. Que está empezando a pasar. Pero esta es la primera persona. Que es poseída. O. Es atrapada. Por un demonio. Y entonces. Se transforma en un demonio. Que sus. Pichis. Se convierten en. Bocas. Y empiezan a comer gente. Ahí empieza todo el desmadre. Fue por esa pequeña chica. Y obviamente. Todo fue causado por Río. Río es el malo de la. Río es el malo. Y el mayor estúpido de toda la serie. Lo es. Y tampoco de hecho. No te lo digo. Bueno. Al menos. Yo no me. Yo no me fue esperando. Que al final Río. Si fue un giro. El giro de trama. De que. Termina siendo Satanás. O Lucifer. Sí. Lo veía un poco. Un poco como. Como va. Un poco malo. Incluso cuando llega a traicionar a. Bueno. Sí a revelar más bien. La identidad de. De Akira. Pero no esperaba. No esperaba que. Al final. Él fuera. Nuestro amigo. Lucy. Yo tampoco. Supongo que el anime de hoy en día. Nos tiene. Nos tiene. Acostumbrados. De que es. Demonios contra humanos. Y no es. Demonios. Contra humanos. Y ángeles. O. Los ángeles están ahí. Como en Anatsuno Taisei. Están los divinos. Los demonios. Y los humanos. Porque eso es más para un shonen. Hay tres bandos. Aquí simplemente. Anatsuno no hace nada en los ángeles. No, no hace nada. Solo existen. No existe. No vean Anatsuno. Que por cierto. Ya va a tener. El final de temporada. En el anime. No la vean chicos. No la vean. No te escuchan. Lo que. No sé. Yo calificaría. A Devilman. Como una tragedia. En toda su extensión. Devilman. Crybaby. Es una tragedia. Le dan una pequeña esperanza. Al prota. Él mismo trata de. De salvar. A los. Aquellos que ama. Al padre. De Mickey. A todos ellos. A su. Hermano chiquito. Entre comillas. A mí. Inclusive. Y todo se le. O sea. Todo se le arrebata. Al último. Pues. Aquella también muere. Y lo único que queda. Es el. Tonto de Ryo. Que no se dio cuenta. Que no se dio cuenta. De lo que en realidad quería. Así. Hasta el final. Yo era. Cuando ve que. Aquella está muerto. Y se da cuenta. Que si tenía sentimientos por él. Y. Entonces ya. Terminó todo. Una vez que era. No yo digo. Bueno. Él digo porque. Aquella termina muriendo. En los últimos momentos. Pero si eso. Un poco. Tragedia. No sé. Es que está. Está. Pues. Comienza. Si comienza. Un poquito. Más. Más. Como. Pues. Cualquier otro. Bueno. No como cualquier otro. Pero. Pero como un. Un. Un héroe. Pues sí. Que estaba. Conmotiendo demonios. Pues. Llegan. Cuando. Consigue los poderes. Llega. Se une con Río. Y. Van tras demonios. Comienzan a matar. Alguno. Alguno que otro. Demonio malo. Que está ahí molestando a gente. Matan también a. Silene. Esta de. Esta. Otra demonio. Que le. Que le tenía. Amor. Y odio a. A Mon. Y. El Kain. Que casi. De hecho. Casi. Matan. A Akira. Pero. Pues al final. Terminen. Perdiendo. Fíjate. Que ese demonio. Ese. Si. Ese. Si. Amaba. A Silene. Él le decía. Eres hermosa. Inclusive. Eres hermosa. Inclusive. Cubierta de sangre. Pero en realidad. Lo que él quiere decir es. Pues yo te amo. Aquí podemos ver. Que un demonio. Si puede sentir amor. Los demonios. Si tienen corazón. Pero el pendejo de Ryo. No se da cuenta. Que él tiene un corazón. Aunque Ryo sería un ángel. No un demonio. Pero también. Un ángel caído. Pero si. Va. Pues otra vez. Más o menos va. De la serie. Vamos viendo que va. Cómo va su amor. Akira. Y no se le separa. Y pues hasta el final. Que ya se da cuenta. Que. Perdió su amiguito. No te das cuenta. De lo que tienes. Hasta que lo pierdes. Pero si está. Pues después. De que vencen a este demonio. Y. Descubren al corredor. Que el. Que. Que también era un devil man. Y lo exponen ante el mundo. En el. En la carrera. Y pues ahí. De nuevo podemos verla. Incluso con los. Bueno. Aunque este era un devil man. Que este. Akira. Incluso se sentía. Como compasión. O bondad. Hacia los devil man. Cuando se niega. A darle la botella. Con. No recuerdo que era. Pero era para activar. Los poderes de. Sí. Para hacerlo salir. De su forma demoníaca. Es que. Tiene que usar las pantallas. Con los videos de. Del sabat. Del sabat. Para. Para que este. Cómo se llamaba. Este. Buen corredor. Acuerdo. Bueno. Para que. Este chico. Saque el demonio. Y comience a matar. A todos los demás. Que están en. En el. En el campo. Que de hecho. Pues. Está un poquillo. Ahí. Ahí. Más o menos. Te daré un poquito. Un poquito. Que. Que. Hacia dónde va la serie. Porque. Pues comiencen a matar. Demasiada. Demasiada. Gente. Es que. Pues. Bueno. Es que en el sabat. Yo no me tomé tantos. Netos así. Porque. Porque eran drogadictos. Locos. Exactamente. Acaso. Estás diciendo. Que debiéramos de meter. A campos de concentración. A los drogadictos. Y si no querían. Obedecer. Los llevábamos. Al campo de fuselaje. Al campo de fuselaje. A la pared. No. No sé. Pero. Tal vez como. Me creo que. Bueno. No me dio un sentido. Tal vez como. Yo iba iniciando el anime. Apenas. No sentí nada. Pues. Con la muerte. De todo el mundo. En el sabat. Nada más. Pues. Sí pasó. Y. Pero pues. Ya hasta después que. Que ya está en la carrera. Pues que ya ves que tal vez. Los personajes que estás. Siguiendo. Están en peligro. Pues ahí ya. Ya sientes un poquillo. Más de que. El vago está matando a. A mucha gente. Y también ahí. Ahí se comienza a notar. Cómo. Cómo. No sé. El pánico. El miedo de. De las personas. Hacia los demonios. Nos vuelve. Demasiado. Demasiados violentos. Que. Comenzaban a matar gente. Que no tenía nada que ver. Y que era inocente. Ese es el punto esencial. De la serie. Bueno. Tanto de la serie. De Lehman Gray Baby. Como del manga. De Devilman. El punto. Que quiere expresar el autor. Y aquí. Voy a darme. La de mamador. Perdonen. A todos los que escuchas. Pero. Se me hace que el autor. Nos quiere decir. Que el humano es estúpido. O sea. El humano. Pudo haberlo pensado. Obviamente. Todos los que estaban. En la escena. Del. Del stage. De. De la carrera. Si van a ser. Despavoridos. Pero que alguien. De la nada. Venga y te diga. Los humanos. Tienes que matar. Personas. Antes de que se conviertan. En demonios. Oye. Eso está muy descabellado. O. Cómo se llama. Que la gente con frustraciones. Se vuelven. Sí. Se vuelven demonios. Gentes con problemas. En la sociedad. Se vuelven demonios. Todos en día. Tenemos problemas. En la sociedad. O sea. Todos estamos inconformes. Con la sociedad. En la que vivimos. Y el que me diga que no. ¿Sabes qué? Despiértate. No. Pero. O sea. Todos tenemos pedos. Con la sociedad. En la que vivimos. Todos tenemos. Mira. ¿Sabes qué? Me gustaría esto. Pero. Entonces todos somos posibles demonios. Bajo esta visión. Todo. Un comentario antes. Se agrega de que. No. Pues. Los demonios viven entre nosotros. Este. Tienes que. Saber identificarlos. Tú puedes identificar a un débil man. Un débil man. Es tan humano como tú. ¿Sí? Tan idiota. Como tú. Humano. Promedio. Y por lo mismo. O sea. Va a empezar una cacería de brujas sin sentido. No. Así es. Y eso es lo que sucede en el manga. Comienzan a matar gente a dieste siniestra. La gente por miedo mata. Inclusive a sus familiares. Porque creen. Son demonios. Y ojo. No está mal. Matas mil a dios. O sea. Si está mal que mates personas. Pero. A lo que voy. Esa es una condición humana ser estúpido. Yo también soy estúpido. He cometido muchas estupideces en mi vida. Y si. Ustedes podcast escuchan. También. Hágase la idea de que le vas a seguir cagando. Pero pues. Ya nos dimos cuenta que somos estúpidos con. Esta simple pandemia. En la que solo deberíamos estar cubrebocas. Y terminamos. Trata de no salir. O sea. Tu cubrebocas. Sí. Acáta las medidas de seguridad. De otros países. Porque en nuestro país. Como que nos vale verga. Y todo. Todo irá bien. ¿Sí? Si no tienes que ir a trabajar. No salgas. Y vas a ir a trabajar. Ponte las millas. Pero no. La gente va. Y se. Se aglomera en las. Puerto Vallarta. En. Bueno. Puerto Vallarta. No. Cancún. Tulum. Cosas así. ¿Por qué hacen eso? Solamente la empatía. Es lo que pudo haber ayudado a la gente. El corazón de Miki. Que es. Que es. Totalmente. Bueno. Inclusive. Hasta más noble. Que el de Akira. Porque Akira. Sucumbe ante el odio. Obviamente. Después de la muerte de Miki. Pero Miki nunca. Nunca apareció la fe. Siempre estuvo. Como que bueno. Vio. La gente que la quería matar. Obviamente. No es pendeja. Pero siempre tuvo fe. Trató de darle empatía a la gente. Escucharlos. Cosa que. La mayoría se fueron con. Con esas. Conclusiones rápidas. Y empezaron a. Ferrar a golpes. A otras personas. Es parecido a la. No quiero decir nada. Sobre la cultura de la cancelación. Pero lo veo un poquito en esto. Cuando buscamos. Gente. A ver quién está mal. Para funarla. Oye. Sabes qué. No lo. No lo aísles. No lo. No le. No le pegues. No lo castigues. Mejor. Trata de enseñarle. Y no con superioridad moral. Trata de. De. Conversar con él. Decirle. Oye. Sabes qué. Esto podría ser. Porque. Pues. Responderle a alguien con odio. No va a generar nada. Lo vemos con David Man Cry Baby. Supongo que en ese momento. Tú debiste de verla. Haber visto la serie. Porque escucha. Porque si no. No estás entendiendo nada. Pues espero que sí. Pues sí. Vemos un poco. Bastante. Pues la irracionalidad. Cuando. Cuando la gente se entera de esto. Entra de la opción. Pánico. Comienza a matar a toda. A gente inocente. Y extra. Y siniestra. Y la serie. Incluso. Pues sí. En un momento. Como dijiste. Nos. Nos da una luz de esperanza. Cuando. Niki. Comienza a publicar en. En. Twitter. Nipón. En internet. O en Twitter. Nipón. Que. Que la gente. Para que la gente entienda. Y no. No se habla tan loca. De que pues aún. Que aún con todo eso. Ese caos. Y todo eso. Hay gente que. Con fe. Y sentimientos bonitos. También. Por ejemplo. Los niños. Que pues. Serían. Que son bastante. Nobles. E inocentes. Esa será. Cuando están. En una cena. Donde. Donde. Este. Aquí. Y la va volando. Y ve que. En unos. Pilares. Pilares. No sé. Como en un momento. Están. Atadas. Personas. Que. Que estaban. Siendo. Culpadas. De ser. Demonios. Y siendo atacadas. Por las demás personas. Pues como. Pues bastante. Loco. Digo. Si ya se sabe. En la vida real. Pues todavía. Bastante. Fuertecito. Y. Y. Pues llega. Este acto. A. A decirles. Que. 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 Que les pasa. Y. Y. Que ellos. No son. Demonios. Y. Pues. La gente. Ve a llorar. Al. Pobre Akira. Por. Por. Esta gente. Que estaba siendo atacada. Y. Pues. Los niños. Más que nada. Son los que se. Se. Apiadan. De su corazoncito. Y van. Y lo. Abrazan. Y. Y ahí comienza la gente. A entender que. Que pues. Tal vez no son. Malos. Tal vez la idea de la agresión. Sin control. No es la mejor forma de lidiar con. El problema de la guerra de los demonios. Así es. Tal vez. La idea del odio. Sin control. No es la mejor idea. Para mejorar nuestra sociedad. No sé. No voy a dejar así. En el aire. A ver si alguien nos quiere. No sé. Meditar. Pero. Lo que dije. Sí. Tuve en ese momento. Esa cena me encantó. Me conmovió. Sí. Yo hasta creí que. Que. Te iba a salir bien. Dije. Mira. Aquí ya. Va a ser el giro bonito. De. De trama. Y ya. Todavía van a terminar. Sin amigos. Con amigos. Pero. O sea. Se iban a. A calmar. Y dejar su. Su odio. Irracional. Por. A un lado. Su miedo. Y odio irracional. Y pues. De repente. Pues vemos que aparece. Este otro tipo de demonios. Y le clava. El. Bueno. Lo empala. Los cuernos. Lo empala. Este pobre Akira. O sea. Y comienzan a aparecer. Bastantes demonios. Persiguiéndolo. Y pues ahí. Se comienza a complicar todo. Tanto. Pues para Mickey. Que a su casa. Donde estaba ella. Con. Con los cholitos. Los cuales ya se había hecho amigo. Y. Nico. Les llegan. Toda la gente. Loca. A atacarlas. O sea. Por lo mismo. O sea. Un poquillo parecido. Si. A lo de la cultura de cancelación. Que creo que. Si. Se hiciera. En la vida real. Si. Es una. Esta gente. Es una. Es una quema de brujas. Es una bien quema de brujas. Como una quema de brujas. Que si. Que si. Que si. Se volviera a presentar alguna. Alguna. Algún tema. No sé. Si alguna raza. O sea. Algunas. Grupas de personas. No creo que seamos. Lo suficientemente. Civilizados. Para. Evitar hacer esas cosas. Creo que aún. En estos tiempos. La gente seguiría. Queriendo matar. Pues incluso. En internet. Cuando hacen amenazas a gente. Pues por cosas que dicen. Pues hay gente muy. Intensa. Y muy. Muy loca. Pues de ese tipo de gente. Le llegan a la. A la pobre Mickey. Y los comienzan a seguir. Vemos como. Pues. Los choritos. Defienden a Mickey. Y a Mico. Y ellas huyen. Por la parte del techo. Y pues. Poco a poco. Vamos viendo como mueren. Cada uno de nuestros. Bellos. Amigos. Cholos. Después. Casi están. Por atrapar a Mickey. Pero Mico. La protege. Cuando se vuelve. Saca su forma de Devilman. Y. Y pues vemos como son perseguidas. Por camionetas. Y gente con armas. Y. Y pues aquí en ese momento. Estaba peleando con. Con. Demonio de tres cabezas. Con los demonios. Así es. Y en. Pues después de. De la pelea esta. Se dirige con Mickey. Porque. Sabe que. Debe. No. No recuerdo. Por qué se dio cuenta. Que estaba en peligro. O si lo sintió. No. No. O si. Sabía que debía volver. A ver. Y va. Va. De regreso. A la casa. Para ver. Como están. Y pues en ese momento. Mickey. Está siendo perseguida. Por la gente. Y vemos como la. Ya está muerta. En ese momento. Le abren. Bueno. Antes de eso. La acuchillan. Y la matan. Cuando. Tal vez parece bien. La serie que va a llegar. Porque ya van el puente. Y todo eso. Y todo eso. Te da hasta esa. Sensación de que tal vez. Puede salvar a Mickey. Pero pues ya cuando llega. Está. La pobre Mickey. Empalada. En una. Fogata. Y es un punto. Donde ahora sí. Pues. Akira se. Descontrola totalmente. Y mata a la gente. Que estaba ahí. Ahí se rompe un poco su. Su. Ahí se rompe totalmente Akira. Porque. Akira puede soportar. La muerte de su padre. Y de su madre. Lo pudo soportar. A medias. Más o menos. Pudo aguantar. Pero donde ya explotó. En ira. Porque. Él mataba demonios. Para proteger humanos. Cuando su padre. Se convierte en demonio. Pues él ya no tiene salvación. De hecho. Él trato. El padre. Trata de luchar contra el demonio. Pero la conciencia del demonio. Destruye. Y termina ganando. Y ahora sí. Ya nadie tiene salvación. Entonces él. Con el dolor del corazón. Tiene que matar al demonio. Y por consiguiente. A. A. Todas las personas que estaban unidas a él. Incluyendo su madre. Pero cuando llega con Miki. Se da cuenta. Que las personas que estaban intentando defender. Son las mismas. Que mataron a su amada. En este caso Miki. Y se sabe. Es que. Ustedes ya no merecen ser protegidos. Entonces. Váyanse al infierno. Mortales. Una cosa así. Muérense todos mortales. Es lo que dice. Y ahí es cuando. Devilman. Abandona la idea de la humanidad. Y lo único que quiere es destruir. A Ryo. Ya tiene después la tablación. Pero yo quiero. Bueno. Estamos a. 55 minutos. Menos el ratito que. Fue antes de la grabación. Nada de la. De la marca de la hora. Pero siento que nos queda. Un rato para hablar. Alargamos un poquito. Vamos a ver. Unos minutitos. Para poder. Pues igual. Estamos llegando un poquito. Al final. De la historia. Pero sí. Igual queda un poquito de hablar. Hoy quiero hablar. De los raperos. Ahorita que decías tú. De que. Defendieron a Miki. Hubo dos raperos. Que no la defendieron. Es más. Que la vendieron. Vendieron a Miki. Y a sus otros amigos raperos. El chaparrito. Y el vato del sombrero. No sé exactamente. Cuál sería la historia. Con el vato de los lentes. El bottle fly. El que hace el rap más bonito. De toda la serie. Sí. Pero. Ellos dos estaban totalmente. Destrozados. Al ver que. La persona que les quitó. A su amigo. Estaba sentada. Enfrente de ellos. De hecho. El chaparrito. No dudó. En tratar de dispararle. A Miko. Y bueno. Después ya el otro. El del sombrero. Traicionó a. El de la gorra. Pero. A lo que voy. Y hace rato decía. Que era bien. O sea. Que estaba bien. Es que ellos sucumbieron. Ante el miedo. Un miedo totalmente natural. Entre nosotros. Por el mismo miedo. Y este pánico. Por morir. Y por lo que hacen los demás. Y las masas. Sucumbieron ante eso. Ante su estupidez humana. No es cierto. Vuelvo a decir. Todos tenemos esa estupidez humana. Se dejaron llevar por. Por sus sentimientos. Igual en ese momento. Ya no tenía nadie de salvación. Si era Miki. Solo hubieran alargado lo inevitable. Pero. Esa postura de traicionar. Al amigo. Por despecho. Por alguien que te quitó a tu otro amigo. O sea. Lo que hizo él. Está también justificado. Porque pues también es una acción humana. No digo que esté bien acuchillar a tu amigo. No lo hagas. No lo vaya a hacer porque escucha. Por favor no. No lo hagas. Sí. Pero. Si te quitan a tu mejor amigo. Sentirías la. Quieres destruir el mundo entero. Si te quitan a tu familia. También sentirías que destruir el mundo entero. Akira incineró vivos a todas esa gente. Y lo vemos justificable. Porque. Miki era la protagonista. Pero si hubiera sido al revés. Pues también. Obviamente está mal metró a personas. Pero. Es totalmente justificable. Para ellos eran toda su vida. Entonces tenemos un punto de. Podría decir su doble moral. No nos dejamos llevar por un punto. Y en el otro punto hay que ver por los demás. Se me hace que ya me. Ya me fui por la tangente. Tú crezó Petón. Sí. Yo no sé que sí. Por la hipotenusa. Por la hipotenusa. No sé si también deberíamos. Hablar de la mamá de. De Miki. Pero señores. Que su noble acto. Proteger a su hijo. Terminó. También una escena. Bastante. Que esperaba. Que fuera totalmente diferente. De hecho. Incluso cuando. Vi al niño. Comiéndose a la señora. Dije. No pues. Tal vez es otra persona. Y no es la mamá. No. Desde ahí. Te darán de cuenta. Ya que el anime. No va a tener compasión. Ni siquiera por los. No. No le tiembla la mano. Casi un poco. Protagonistas. Porque pues. Salía bastantito. No diría protagonistas. Porque no eran los protagonistas. Pero otra gente que sale. Sí. Pero son simultáneos. Bastante seguido. Y sí. O sea que. No le tiembla la mano. Al ser. Bastante crudo. Y mostrarnos este mundo. Pues. Como es de. 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 De feíto. De feíto. Sí. Pues él. Lo que decía Akira. No. No. Akira no. Lio. Que los demonios. Entran. Al ser humano. Por el miedo. El niño. Al ver todo. El miedo. Que pasó. Porque lo veo por televisión. En la escena. De la carrera. Sí. Y que su hermana. Estaba ahí. Y todo. Pues supongo que tuvo. Mucho miedo. Y ahí fue. Víctima para el demonio. Se pudo controlar. Hasta que. Este mismo. Le empezó a pedir. Le empezó a tener hambre. El demonio. Conseguió el niño. Y pues no. Animales. Se comió al perrito. Y mientras tuvo. Su mamá. Fue lo suficientemente fuerte. Pero llegó un punto. En el que ya no pudo. Y pues se comió a la mamá. Y la escena. Cuando llega el padre. Es desgarradora. Sí. De hecho. Que se encuentra. Pues. Ya. A la madre. A la mitad. De. Siendo devorada. Por. Su hijo. Por su hijo. Si es algo. Que también. O sea. Ahí cuando estaba. La escena. También pensé. Pues. Disparale. Pero. Pues. No. Porque aunque. Si sea. Un demonio. Pues. No deja. Sí. Pues él sabía. Que era su hijo. De ser. Tu hijo. Así que. Si es una. Algo. Difícil. Algo bastante. Complegada. Y pues. Aparte. Igual. El impacto. Del llegar. Y ver esta. Escena. Que. O sea. Yo esperaba que. Que. Talieran bien. Todos. Pero. Pero. Pues no. Y pues. Al final. Llega. Llega Akira. Cuando ya. Llegan los soldados. Y matan a. Al papá. Y a. A todos. Ya están. Totalmente muertos. Y Akira llega. A darles. Pues. Quería salvar. Quería salvarlos. Pero pues. Al final. No solo llega. Para darles un entierro. Un entierro digno. Y pues. Demasiadas. Muertes. Y casi todo pasó. Hasta después del capítulo 5. Más o menos. Que vas viendo que. Ya van matando personitas. Y pues ya. Después en los últimos capítulos. Ya cuando matan a. 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 Akira. Pues ya. Termina roto. Y va a pelear contra. Contra. Un río. Contra el cifre. Pues ya va totalmente. Pues ya va. Pues a matar a río. Es lo que. Es objetivo. Para. Para vengarse. Porque pues a causa de lo que él hizo. De haber revelado los demonios en el mundo. Comenzó esta guerra. Gigantesca. Y todo este caos que hubo. Y pues comienza la pelea. Donde muchos Dediman. Llegan a unírsele a. A. A Akira. Donde está también el profesor. De educación física que dijiste. Que ya lo recordé. Y pues comienzan su. Su guerra contra. Contra. Contra río. Que es bastante. Un poquillo. ¿Cómo se podría decir? Loca. De repente. De repente. Hay tantas cosas. Pasando en animación. Que no. No sabes. Ni qué. Pero ves que. Pues desde el principio. Va ganando río. Le va. Le está haciendo parte del cuerpo. A Akira. Y vemos. La propiedad de los demonios. Que hablaba. Yo. Ver. Los demonios. Se pueden adaptar. Fusionándose a sus cuerpos. Así como lo hizo Selene. Y el otro. El tipo. Toro. Sí. Porque. Como dije. Desde el principio. Le va destruyendo a Akira. En pedacitos. Y pues. Tienen que llegar demonios. A reemplazar las partes. Que ha perdido el cuerpo. Y pues. Aún así. Pues al final. Terminan. Pues solo que ya vivos Akira. Y río. Akira ya por unos segundos. Y ya. Pues ni vino. Porque ya está muriendo. Ya está pagando su. Su flamita de vida. Y pues ahí río. Llora por él. Y se da cuenta que. Que lo quería. Y que. Que causó también su propia. Destrucción. Pues como. Destrucción así es. Y pues un. Un final. Pues supongo que era el final que iba a haber. Porque aunque. Incluso aunque ganara. Aunque ganara. Akira. En la pelea final. Ya tampoco quedaría. Tampoco quedaría un mundo. Por el cual. Por el que. Quedarse. Y al final vemos como Dios. Lanca sus. Sus angelitos. Para que. Terminan de destruir todo. Todo el mundo. Pues lo que quedaba del mundo realmente. Ya no. Ya no quedaba mucho. Y al final vemos como aparece la tierra. Con dos lunitas. Viendo ese ciclo que. Que pues ya había tenido. En. Un anterior momento de. De destrucción y de. De creación de nuevo. Porque pues. Al final es un ciclo. Van a volver. Supongo. O existir demonios. O alguna clase de vida. En esa tierra. Y. Pues otra escena. También. Que. Como que para. No sé. No te. No te rompió el cuarzoncito. Todo eso. Cuando al final. Ya pasan la escena. Con. Miki y Akira en la motito. Recorriendo. Pues sí. Las callecitas. De tal vez como el. Como pude haber sido. En un final feliz. En el que aquí. Ya se quedará con su. Con su interés amoroso. Así es. Yo aquí tengo una teoría. Sobre el final. ¿Te acuerdas del principio? Que dijimos. Sobre. Satán. Cae. A la tierra. Que es. Primero. Habitado por demonios. Y después. Dios dice. No ni madres. Los destroza. Se me hace que. Eso fue al principio. Pero. O sea. Esta historia. Que estamos viendo. Es la segunda parte. Ya la habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Que en algún punto. Esta. O sea. Se repite la historia. Esa luna. Ese mundo. Que vemos al principio. Sí. Era otra tierra. Que Dios creó. Pues sí. Es un ciclo más bien de. Y lo sustento. Porque después vemos. Después podemos ver. ¿Cómo se llama? Otra tierra. Con dos lunas. Entonces. Si la primera luna. Es la luna. Que se acaba de destruir. La segunda. Podría ser también. La primera. O sea. La primera tierra. Fue creada. Y que fue destruida. Por el problema de Ryo. Y Akira. En otra vida. Porque sabemos. Que los japos. No están casados. Con una sola teoría. Cuando. Crean un manga. Crean de todo. Es como que. Reencarnación. Y Jesús. Y Dios. Y ponle el Valhalla. Así es. Pues sí. Más o menos. Digo. También. La interpretación. De cada. De cada persona. Pero sí. Es un poquito. Un ciclo. Lo que nos muestran. Sí. No sé. Ya estaba. Pelea. Y ya tuvo. Pues dos rounds. En los que perdió. Nuestro. Nuestro. ¿Qué me hace? Este. Que Dios. No expulsó. A. Lucifer. Y lo odia. Sino que. Dios expulsó. A Lucifer. Para que aprendiera. Como la. Metáfora. Como la. Pues no es. No es fábula. La. La historia. Esta del hijo pródigo. Que puede reflexionar. Y regrese. Sí. Se me hacen. Que debe ser la intención. De Dios. En el Dios. De Devilman Cry. Devilman Crybaby. Perdón. Pero bueno. Sí. Es una. Teoría mía. Sí. Es una. Te voy a llorar. Que recordé. De todo eso. Síganme. Para más teorías locas. Síganme. como dije, está es para llorar es para llorar y es para sentirte sad si estás en la sad, no veas este anillo de hecho me parece que lo vimos haber dicho al principio ahorita un vato que ya tenía la sad llega y es como que no ya cae en depresión ya cae en depresión, perdón carnal pero si nos muestran no, son demasiadas cosas que que toquen también como de hecho algo que se vive de como nos muestran que nosotros hasta como en los momentos en los que mataban gente diestra y siniestra nosotros mismos éramos los peores que los demonios que tanto queríamos cazar, nos convertimos en algo peor que ellos incluso matando gente inocente aquí viene la pregunta que es o sea los demonios somos o sea somos nosotros o los demonios son es algo que nosotros nos podemos convertir yo digo que si carnal pues son una aquí en el mundo real son una expresión humana de los demonios y creo que pues todo lo que que hacemos representa un poco lo que podemos ser o llegar a ser en algún punto y aquí vemos como nos muestran hola circuit te cortó de en medio estás bien bueno se te cortó la mitad en donde me quedé guapo que nos mostraban algo y ahí te quedaste los demonios nos mostraban y ahí te quedaste no pues hasta yo me perdí carnal di que hace media hora no aquí te te perdiste ya perdí el hilo de lo que iba gracias por la donación de mil pesos gracias por esa donación esos mil bits un besote a alma marcela gozo de ah chingado no no te creas no hubo donaciones estamos grabando estamos en este de hecho que más ah sí pues que este tema de que los humanos son demonios también pues ya se ha visto también antes en bueno yo donde ahorita tengo presente que lo recuerdo en verse también que de repente tienen que irnos a la ficción el ejemplo más claro es el problema que está pasando que pasó en Estados Unidos Black Lives Matter comenzó una cacería de brujas contra personas racistas y no digo que las personas racistas sean buenas simplemente que tienen ideas equivocadas así es pero eso no es un tema para hablar es un tema un poquito delicadón para tocar delicadón y para hablar mucho rato para un podcast de esos al estilo que me gustan de 6 horas así es así es carnal entonces pero tampoco lo iba a tocar tanto nada no es un tema de que somos demonios o no pero pero igual es algo que llegué a notar ahí ahí bonito y pues supongo que es todo lo que tengo que decir supongo vamos a decir en conclusión esta serie Devilman Cry Baby es un 10 de 10 cerrado no hablamos nada de su OST del soundtrack pero buenísimo el soundtrack que está perfecto en cada situación si tienen chanza y ya si regresaron de ver la serie el busquen el soundtrack que está con madre no sé si lo pueden escuchar en Spotify pero claro que sí está en YouTube así es para que lo disfruten en lo personal mi canción favorita es la de Sabbat tiene algo que me gusta mucho la canción del Sabbat pero bueno ¿alguna conclusión? ¿alguna conclusión? pues sí como ya dijo mi amigo Delta es un anime muy muy bueno recomendado que pues te te muestra te amitas algo algo loco si te hace ponerte triste si no estás triste pero vale la pena hacer un anime que si no has visto lo voy a agregar a tu lista de 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 animes para ver pronto así como la gente dice que Shinkeki no Kyoin se convertirá en un anime de culto que la neta sí me lo creo como Ghost in the Shell es un anime de culto como de otro Evangelion es un anime de culto y entre otros más Death Note también bueno Devilman Crybaby yo le apuesto que es un anime de culto de la nueva era escrito en la antigua era sí sin problemas podría volverse de hecho temas de ver los ojos así que posiblemente en unos días o en por estos días menos menos sabiente pero sí sí es un anime que probablemente pasa a ser un anime de culto en el en el futuro o incluso ya puede podríamos considerarlo yo fácil lo puedo considerar un anime de culto ahorita hermoso pues bueno nos pasamos al anime recomendado de la próxima de esta semana que le toco a mi buen amigo del tamaño tengo que recomendar a mí y la neta no sé qué recomendar a ver de los animes que tengo pendientes por ver a ver luego tengo por segundas temporadas ah pues algo de amor algo de amor porque el tema del siguiente siguiente tema es el amor tóxico entonces ah que obvio anime examples algo tóxico algo así súper tóxico bueno jóvenes jóvenes el anime que o sea más tóxico yo considero es el Toradora pero tiene 24 episodios dejalas aventártelo sí ok 25 episodios entonces el anime recomendado para esta semana es un Shoujo Toradora de hecho de hecho está en Netflix también está en Netflix lo que van a agregar son unos meses vaya si ya lo vio espere si ya lo vio pongan en los comentarios qué onda qué no nosotros como se espera yo lo vi así un chorro nada más me acuerdo que es solamente tóxico y y si no lo ha visto pues pongas a verlo para que no para que no lo agarren los spoilers en la próxima no sintonice no sintonice en el próximo capítulo próximo miércoles pues ya vamos a la despedida yo en lo personal les quiero desear un muy feliz año nuevo hoy es 30 de diciembre entonces no nos vemos hasta el próximo año chiste de señor chiste de señor no pues quien está escuchando esto muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí espero que haya llorado como nosotros al ver Devilman Cry Baby vea atoradora y pásenla un muy bien un muy buen feliz año nuevo y no no deseo sorpresas para el 21 porque la neta no quiere echar la sal pero les deseo lo mejor bendiciones no porque salen bien caras ¿tú crees carmel? sí las bendiciones salen caras hay que pagarle los pañales y todo ¿no? cuácle mucho sexo y sin bendiciones muchos baños por favor sí pues igual gente que tengan un un bello año nuevo que se le pasen bonito con su familia o con quien vayan a pasar esta este 31 y si no se le hagan año nuevo pues que tal que igual se pasen una bonita semana y pues nada pues nos vemos entonces el siguiente capítulo con nuestro nuevo anime toradora nuevo anime viejito nuevo tema nuevo tema ah sí las canciones de los raperos para irnos los raperos están con más todo en este momento podríamos este ver comentarios pero no estamos transmitiendo de hecho en estos días hay que ver si en uno de estos días hacer nuestro podcast ¿cómo se dice? ya más online al seguir aquí 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 en aquí ¿Qué es eso?